continuamos en la alimentación del toro siloé y de la mona los dos ejemplares del museo por red de siloé a estas horas del mediodía de hoy miércoles 17 de agosto 1022 en el día número 48 de la pandemia sin emergencia sanitaria en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 si no vaya bien el año la ternera cabez y blanca y la mona le ha dado miedo pasarse